Germán Tripa Triple dice Y a veces gano Mambrú Pitando a Flor Otero A veces amigos, a veces amantes, a veces extraños A Ruhamen ¿A Ruhamen qué no? No tengo ni idea, a veces hago esa boluda Y dices, con Flor nos contestamos todo el tiempo Pero ella te pone una cita de alguien que seguramente Debe ser un filósofo o algo así Y vos le contestás con Mambrú Y a veces gano Si éramos, era la filosofía del 2000 Después del bache que tuvimos Gracias a De la Rúa aparecimos nosotros Fíjate Abrieron un espectro nuevo